Tú eras para mí Una vida por vivir Sentimientos que no pude Encontrar lejos de ti Ya no puedo ser feliz Por todo lo que sentí Solo pienso en aquello Que no te pude decir Decir No puedo yo vivir Solo pienso en ti No puedo ser feliz así No puedo yo vivir Solo pienso en ti No puedo ser feliz así Así Sentimientos de un amor Bien difícil de encontrar Lejos de vos Lejos de vos Muchos sueños sobre ti Pero ninguno así Puede enseñarme lo que no se descubrí Pero nunca entendí El destino que seguí El destino que seguí Porque aquello hermoso juro Poco para mí Para mí No puedo yo vivir Solo pienso en ti No puedo ser feliz así No puedo ser feliz así No puedo yo vivir Solo pienso en ti No puedo ser feliz así No puedo yo vivir No puedo yo vivir Yo solo pienso en ti No puedo ser feliz así No puedo yo vivir Yo solo pienso en ti No puedo ser feliz así No puedo ser feliz así No puedo yo vivir No puedo yo vivir No puedo yo vivir No puedo yo vivir Yo solo pienso en ti Solo pienso en ti No puedo ser feliz así No puedo yo vivir Solo pienso en ti No puedo yo vivir No puedo yo vivir Así I'll stay, I'll stay, no puedo ser feliz I'll stay, I'll stay, no puedo ser feliz I'll stay, no puedo ser feliz I'll stay, no puedo ser feliz